En el caso de movilidad, ustedes saben también que en las últimas semanas hemos tenido un aumento en la incidencia y un sistema hospitalario muy exigido con una ocupación de camas al día de hoy en promedio del 97% de camas UTI. La verdad es que no todas son por COVID, pero de todas maneras la ocupación es muy alta. Y muchas comunas han retrocedido en el plan paso a paso y van a retroceder hoy día también en el plan paso a paso. Por lo tanto, es importante recordar que solo hace siete días se implementó el pase de movilidad. No se puede atribuir al pase de movilidad el aumento que hemos tenido en las semanas anteriores. Este paso de movilidad, pase de movilidad, ha permitido darle más libertad a los adultos mayores, quienes estuvieron con restricciones muy estrictas en el pasado, restricciones de movilidad. Recuerden cuántas cartas, cuántos avisos se enviaron por parte de los adultos mayores. Y ahora, obviamente, ellos pueden tener más libertad y más responsabilidad. Junto a esto, en estos últimos siete días, hemos visto un gran aumento en la cantidad de personas que han asistido a vacunarse, especialmente en los jóvenes. Por lo tanto, el pase de movilidad ha tenido efectos positivos. Lo que haremos en relación a este pase de movilidad es que las personas en comunas en cuarentena podrán usar su pase de movilidad solo dentro de su propia comuna. No podrán trasladarse a otras comunas. Y el incumplimiento de esta ordenanza, por así decirlo, tendrá sanciones. Por otro lado, tampoco pueden trasladarse a otras regiones mientras su comuna esté en cuarentena. En las personas que viven en comunas en tránsito, no pueden movilizarse a comunas en cuarentena. Pero sí podrán disponer de su pase para ir a comunas en transición y para el traslado interregional. Por lo tanto, repito, las personas solo podrán usar su pase de movilidad dentro de su propia comuna cuando están en comunas en cuarentena. En relación...